Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues en estos temas económicos hay malas noticias una vez más. Ya me choca darlas, Carlos, pero todo parece indicar que este año va a ser un año bien complicado, no solo para México, también para el mundo, y eso incluye la economía real. No me digas que no vamos requete bien, porque yo prendo la mañanera y me dicen que vamos requete bien. No, Carlos, es que no. Hay cosas que... Hay una cosa que es la realidad y otra cosa que es el ruido. Y otra cosa que es la mañanera, ¿no? No, los datos y la información que tenemos, pues nos muestra que las cosas no van muy bien ni en México ni en el mundo. Y el dato que tenemos hoy es que el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para México, ya no lo traía muy alto, traía 2.1, y lo bajó a 1.7. Y también para el año que entra, y el año que entra, 1.9. Sí estamos entre las economías latinoamericanas que menos va a crecer. Los últimos lugares de crecimiento los ocupa Chile, México, Brasil, Paraguay y Haití. Y México y Chile están en 1.7, Brasil en 1.5. O sea, sí estamos teniendo datos o expectativas de crecimiento bastante negativas. El Banco Mundial también rebajó la expectativa para el crecimiento global, traía 4.1, y ya dijo que va a crecer el mundo 2.9%. Es un recorte bien importante y esto obviamente se ha complicado, pues con la guerra, Rusia, Ucrania, las cadenas de valor, las cadenas de suministro, inflación y demás.